Infracción al artículo 205 y 239. Durante el transcurso de los días sábado y domingo, personal policial fue comisionado a dos domicilios de la ciudad de Cañada de Gómez y uno en la localidad de Villa Eloisa, donde se llevan a cabo reuniones no permitidas, una en zona rural y otra en calle La Plata y Colón de Cañada de Gómez y en la localidad de Villa Eloisa, en una birrería, lugares donde la cantidad de personas aproximadas eran entre 30 y 300 personas. Una vez realizadas las consultas con Fical en turno, se notificó de la causa por la infracción a los organizadores de los eventos, mientras que los concurrentes se retiraron de sus respectivos domicilios.